y otra cosa, igual pero generaba, generaba esta reacción falta chiche acá falta chiche ¿cómo te va? ¿cómo estás chiquito? no, por el tema, viste que vos hablás del inodoro bueno, forma parte de la realidad de hoy día para que me den cuenta de dónde estamos el que no tenga papel higiénico y tiene bidet bueno, sí, pero no en todos lugares vos venís acá a la red de trabajar igual que tenés que ir al baño, tenés que ir al baño hay uno solo que tiene efectivamente, vas y tenés que defecar digamos, no tenés el bidet esto va a seguir mucho tiempo no sé, depende de que se consiga o no el papel higiénico no mandan palabras y nos llaman, mandan emojis reentando vos querés que hablemos de la realidad o hagamos con el gobierno no me corra que yo no soy el mendigure no, 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 no se picanteó se picanteó se puso a se picanteó para la mano me empetrolaste desempetrolame ahora mismo totalmente vos te ponés la mano de Cindy diciendo pues querida, vamos no pero lo que digo primero a mí me parece una conversación escatológica no sé qué opina Chiche de la realidad Chiche expiértese y escuchemos una cosa y uno de los elementos que le sigue en esto digamos, en cuanto a preocupación es digamos, lo que va a pasar para Chiche con el abastecimiento de profilácticos y porque tiene un componente importado están jugando están jugando con granadas en las manos tienen granadas y la están jugando sigan jodiendo sigan jodiendo me pueden dejar hablar o van a seguir interrumpiendo No, Chiche se despertó ¿Por qué te vas a cagar, pendejo? No comas mientras que hablás, Chiche No, pero yo cuando me acuerdo cuando era muy chico el gobierno de Perón el segundo el primero bueno, tiró tomanteca al techo ya en el segundo ya comíamos pan negro Claro, efectivamente porque había un problema con el pan con el que azúcar negra después cuando vino Isabel bueno, todo se murió Perón entonces una descanza ¿Cierto, Quique, esto sí? pero claro, lo certifico yo pero es así la época de la Isabelita ¿sabés lo que fue? un quilombo tiroteo bomba a todos lados bueno un desastre no es la primera vez que pasa el tema de la falta de papel higiénico también en la crisis de Alfonsín yo no puedo entender porque Cristina siempre ponderaba a Cavallo y ahora y de golpe pasó a ponderar a Gelbar y a todo es que tenía un desastre bueno, es Cristina Chiche, es Cristina tenés razón, Chiche o sea, el plan porque todos hablan de Rodrigo sí, sí el estilo de Rodrigo que fue el que fue el que quiso poner orden en lo de Gelbar pero lo de Gelbar fue un desastre efectivamente déficit cero era tarifa pisada acuerdo con los empresarios acuerdo con esto y cuando se levantó eso fue una catástrofe efectivamente eso fue el algo similar tuvo algo similar el Fabregas bueno estamos hablando de esta temática que es temática digamos hay que poner yo te recomiendo lo siguiente para el Chiche cuando se te paspan las nardes el pliego glúteo sí la nardes es difícil el pliego glúteo la verdad es que el pliego glúteo me resulta más asqueroso que el culo pero por qué se saca pliegue porque está tiene razón Julita gracias ¿vos te acordás cuando yo en la época de no cancelación él le tocaba el culo a las vedetas era horrible era horrible para comprobar si tenía prótesis o si era de verdad técnicamente técnicamente ¿qué tiene que ver eso con el faltante de Fabregas? acá el único médico es Nelson Castro yo también soy médico como diría Cacho Rubio ¿qué tiene que ver con el mes de agosto? ¿qué tiene que ver el glúteo el pliegue con el mes de agosto? lo que te estoy dando es la definición técnica el pliegue glúteo yo te recomiendo ¿no será Nelson que vos estás laburando mucho? vos sabés que yo tengo una versión yo te recomiendo aceite para cuando se paspa ¿qué aceite? ¿aceite de cocina? no el aceitito el óleo calcáreo no el óleo calcáreo sale un huevo para los oyentes los oyentes que nos escuchan ahora están en situación entremedia acá hablan de comer suyo y todo pelotudo de mierda no no aceite de cocina ¿cómo aceite de cocina? eso para óleo calcáreo óleo calcáreo bueno ¿qué pasa? es más caro pelotudo muy caro bueno gracias Chiche chau llévenselo por favor ahí tenés un lemon pie que dejaron para escuchar escúchame escuchame y chú 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 mor dale sí ¿cómo se ve que ahora no te pasó? ¿cómo se ve que no te pasó? escú chú Gracias por ver el video.